Juan Carlos Garrido, presidente del Comité de Independientes y Clubes sin Campos, buenos días. Buenos días, Javier. Campeonato de Madrid de Clubes sin Campos. Otro año más, ya es el noveno torneo anual y este es el séptimo del actual comité. Y cada año nos superamos, cada año se supera la Federación de Gol de Madrid. Este año hemos tenido 17 equipos preinscritos, definitivamente se han quedado 16 admitidos y con 112 jugadores en el campo y con un nivel de competición máximo. Un torneo a medal, como a la gente le gusta jugar, como dicen que es el auténtico golf. Y la verdad es que con un día espléndido y en un campo, pues qué vamos a decir de lección. Juan Carlos, ¿qué tiene el Campeonato de Madrid de Clubes sin Campos? Está claro porque la competición está al más alto nivel, aquí sí que se vibra y al final se acaba ganando por un golpe, que es como si estabas ganando este deporte. Pero cuéntame, ¿qué le ofrece a la gente a los clubes sin campo que ha tenido tanto auge en la comunidad? Que de repente hemos pasado de aquel club de amiguetes a un montón de ellos. Pues mira, los clubes sin campo se están convirtiendo realmente en un colectivo dentro del mundo del golf que lo que busca es aunar muchas cosas que tiene el golf y que hacen disfrutar al golfista. Como son, siempre juegan entre amigos, lo que ocurre es que en lugar de tener las pules de un campo privado como puedan ser 8, 10, 12 personas que se juntan de 4 en 4 para jugar, pues aquí se juntan 320 amigos y se juntan todos los fines de semana para jugar. Tienen torneos añadidos, es decir, no es solo golf. Yo conozco clubes que su modus operandi es jugar al golf a tiro, comer todos juntos y luego echar un mini torneo de mousse. No sé, son una cantidad de experiencias que se viven dentro del mundo del club que es lo que a la gente le atrae. Eso unido a que te lo dan todo hecho, es decir, tienes una junta directiva que normalmente siempre, pues bueno, es una junta directiva amateur y entre amigos y tal y cual, pero que trabaja para que todo el mundo llegue, ponga su ti en el ti del 1 y salga a jugar sin ninguna molestia, con un precio muy módico. Y entonces, pues todas esas cosas lo que aunan es que el mundo del golf vaya por un lado por los independientes y de esos independientes se nutre y se unen para hacer sus propios clubes. En este caso, somos 24 clubes en la Comunidad de Madrid. En ese sentido, quiero hacerte la pregunta que me hicieron a mí ayer para que te trasladase. Claro, hablamos de comités independientes y clubes sin campo, hablamos de jugadores independientes que se unen a un club. Eso no es un poco dicotomía, que en ese momento ya dejan de ser independientes, ¿no? Bien, el concepto de independientes dentro de los estatutos de la Federación de Gol de Madrid dice que es aquel jugador que no es socio ni abonado de ningún campo homologado de 18 hoyos. En ese caso, siguen siendo independientes. ¿Por qué? Porque ellos siguen, aunque están en un club, pero es un club sin campo. Precisamente, la razón fundamental para que no se consideren independientes. Seguro que ha quedado clarísimo para el amigo que hacía la pregunta. Oye, otra cosa más. Vamos a centrarnos ya en el campeonato, si te parece. Sí. Prácticamente acaba de empezar. Llevar con los pocos hoyos jugadores en este momento. Hacemos una entrevista. Pero claro, es un campo durísimo para jugadores que, bueno, llevan todo el año preparándose para venir aquí. Y aquí, como hemos dicho antes, la pelea va hasta el último segundo. Y aquí el favorito casi casi que no existe. No existe. De hecho, si tú ves los ganadores del campeonato del club de Sincapo, creo que ha habido solo un club que ha repetido en nueve años. Y realmente los capitanes y los clubes hacen sus propias estrategias para, dependiendo del campo en el que se va a jugar, llevar a un equipo u otro. Eso lo que hace es que ya después de nueve años la gente hila muy, 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 muy fino. Y la verdad es que se dan resultados, desde luego yo creo que en los siete años que llevo, todos los resultados han sido bajo par. Eso quiere decir que en seis tarjetas que se contabilizan a hacer resultado bajo par a medal da un poco el sentido de la competitividad que existe dentro del torneo. Y efectivamente aquí ha habido más de un año que se ha ganado por un solo golpe en seis tarjetas a medal. O sea, es un torneo muy, muy competitivo y en el que los clubes piensan durante todo el año. Me imagino que hasta ahora el único deseo del presidente del comité es que todo termine a tiempo, todo termine en orden y esa entrega de premios se premia al mejor. Efectivamente. Bueno, aquí hay tres premios fundamentales. Una que es al equipo por su actuación global. Luego otro premio que es para el mejor jugador en general y otro para la mejor jugadora. El objetivo del presidente es que los clubes sin campo vean que la Federación de Gol de Madrid está detrás de ellos, que se preocupa por ellos y que el pago de su licencia, que siempre hemos dicho, que hace la Federación por nosotros, lo vea recompensado tanto hoy en el campeonato de Madrid de clubes sin campo como por ejemplo en la liga de clubes sin campo a más play que se realiza durante todo el año también. La Federación está detrás de los clubes sin campo y ellos lo saben. Ese es el único objetivo del presidente del comité. Juan Carlos Garrido, nueve años, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Javier.